Muy buenas. Bueno, este vídeo va de las tolvas, ¿vale? Las tolvas de alpistec. Ha habido bastante gente que me ha preguntado por las tolvas en comentarios de otros vídeos, que qué tal funcionan. A ver, para mí funcionan bien. Las acabo de rellenar, ¿vale? Todas las tolvas están rellenas. Yo las relleno una vez por semana, ¿de acuerdo? Y las relleno hasta arriba. Hay muchos pájaros que no se comen todo, evidentemente, pero tengo por costumbre una vez a la semana rellenarlas. ¿Qué es lo bueno? Que como siempre se rellenan por arriba, pues está claro que en las tolvas no tenemos el problema de que siempre se vayan quedando los granos más viejos sin comer. Los granos más viejos están por aquí. Si yo relleno toda esta parte, los granos más viejos son los que van a salir enseguida por aquí para que el pájaro se los coma, ¿vale? Como digo, estas tolvas a mí me van bien. Bien, yo sabéis que funciono con alpiste limpio. Todo esto es alpiste limpio. Así que el pájaro tampoco tiene mucha posibilidad de andar rebuscando me gusta este grano o me gusta este otro. No sé cómo funcionarán con mistura. También lo tengo que decir. No quiero que la gente se compre estas tolvas y que luego no les funcione como ellos querían que les funcionase. Si nos fijamos en los desperdicios que sueltan, son todo cascarillas, ¿vale? Puede que haya algún grano, ¿vale? Pero como podéis apreciar, esto no pesa nada, ¿eh? Yo lo estoy tocando. Es que son todo cascarillas, todo cascarillas. Entonces parece que funcionan bastante bien. Vamos a otra para que lo veáis. Mirad. A ver si lo enfocamos. Esto, ya os digo yo que lo estoy tocando, que son todo cascarillas, ¿vale? Ya os digo, algún grano puede ser que se escape, pero vamos, es que no... Hasta lo que parece grano, luego no lo es, ¿vale? Entonces, para mi gusto, funcionan bien. Pero como digo, ojito con ellas porque yo las he utilizado con solamente alpiste. ¿Que los pájaros tiren porque luego le pongáis mistura? No lo sé. Puede ser, ¿vale? Yo es que en mi caso tampoco pude probar mucha cosa. Cuando decidí volver al alpiste, que nunca lo había hecho durante, o sea, obteniendo las jaulas de Terenciani, nunca lo había hecho, no había funcionado. Estas jaulas de Terenciani han funcionado con pienso y pienso no hay tolva, ¿vale? Para mi gusto las tolvas con pienso no funcionan bien o no tienen que funcionar muy bien. La verdad es que nunca lo he probado, así que tampoco puedo hablar de ese tema. Pero, como digo, como las jaulas aquí, estas han funcionado siempre con pienso, yo no probé tolvas hasta que volví al alpiste. Al volver al alpiste estuve mirando a ver qué tolvas había para mis jaulas de Terenciani, que como veis, son de este tipo. Tienen este tipo de agujeros para ponerlos comedoros. De esto, no sé cómo se llama ahora, ¿vale? De esto. De esto que hace así y baja, ¿vale? Bueno, pues encontré que las tolvas de alpiste, además de valer para otro tipo de puerta, valen para este tipo de puerta mío. Y eso hice. Compré. Al principio compré creo que tres o cuatro y creo que hay un vídeo donde yo explico que las voy a probar, ¿vale? Como veis, mirad, se levanta la trampilla hacia arriba, entonces se engancha aquí la tolva, ¿vale? Viene con un palito adicional, ahora os lo enseñaré, y por aquí se engancha también con este mullo, ¿vale? Voy a ver si con una mano os puedo enseñar, porque tengo una aquí que me... que... bueno, se me quedó sin poner, que así lo veis, ¿vale? Mirad, la tolva viene en dos partes, ¿vale? Viene desmontada, la parte de arriba y la parte de abajo. Si a alguna pega le puedo poner a esta tolva es que quizá es un poco pequeña. Otras tolvas que yo he probado cuando tenía las jaulas de Pedros son un poco más grandes, cabe más volumen de alpiste y eso, quieras que no, pues también te ayuda a no tener que rellenar cada poco tiempo. Bueno, pues esto, el montaje es muy sencillo. Esta parte, como veis de aquí, viene con unas patillas para coger, ¿vale? A la jaula y directamente se pone y se agarra, ¿vale? La parte de arriba es muy sencillo, se pone así. A ver si puedo a una más. Ahí, ¿vale? Está montada. Y luego tú la pones, aprietas el muelle, metes esto, gira para que se agarre a los barrotes y listo. Ya queda agarrada de arriba y de abajo. De abajo más bien queda sujeta, no agarrada. Donde agarra es a rey, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer para rellenar? Quitas esta tapa, rellenas y pones esta. ¿Qué más trae? Un palito, ¿vale? Que, bueno, pues hay gente que se lo pone y gente que no. Hay gente que si le tira demasiado, lo que hacen es quitarle el palo. Para que el pájaro tenga más difícil el acceder por el agujero al alpiste, ¿vale? Ellos meten la cabeza por aquí, entonces, como les queda incómodo para ponerse a guarrear, cogen la semilla, sacan la cabeza y comen aquí fuera. Cogen semilla, sacan la cabeza y comen aquí fuera. Como veis, aquí hay cascarillas en ese palo de apoyo. Yo les he puesto el palo de apoyo para que no les quede tan alto. Fijaos, ellos se tendrían que agarrar con las patas aquí, por ejemplo, y comer un poco de lateral. Es un poco incórdio para ellos. Bueno, yo la verdad es que como no me tiran, le puse el palo para que estén cómodos y ya está. Yo les he visto, ellos apoyan aquí, meten la cabeza y comen, ¿vale? Y la verdad es que le pegan bastante zapatilla al alpiste. El alpiste que estoy usando ahora, de manera eventual, porque ha tocado ese, pero no tengo ninguna preferencia, es el de Dival, ¿vale? ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Ah, otra cosa. Estas tolvas tienen distintos tipos de agujeros, ¿vale? En mi caso, para los canarios, estoy utilizando la de agujero medio. Hay agujero pequeño, que me imagino que será a lo mejor para jilgueros, o aunque yo si tuviese jilgueros, tiraría del medio también, ¿vale? Como decía Aristóteles, el justo medio siempre, ¿vale? Aunque para pájaros pesados, como pueden ser a lo mejor los gloster, ¿eh? Los gloster, los gloster estoy en una lucha con ellos porque no les valen estas tolvas, no les vale, no les vale la tolva media. Tengo que ponerles las grandes. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no comen casi, ¿vale? No comen casi. Entonces, si tenéis gloster o pájaros de talla pesada, como los norwigs, por ejemplo, no le metáis, además tiene un cuello más corto, no le metáis el medio. Tirar de grande, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es adaptarlas y con un cúter procuraré hacerlas más grandes, ¿vale? Creo que ahí se puede apreciar que pone medio, ¿vale? Pues cogerlas grandes, ¿vale? El agujero grande. Yo estoy compensando poniéndoles comederos de alpiste, perilla blanca, etcétera, que ya hablaré un día de por qué les pongo un comedero de semilla así tan... bueno, pues que engorda un poco, como puede ser la perilla blanca, a estos pájaros. Los gloster, pues como interesa que cojan peso porque es un pájaro que tiene que tener volumen, pues no importa, ¿vale? Los que tengáis españolitos, pues tenéis que preocuparos de que adelgacen un poquito para los concursos, para que no cojan mucho su volumen, ¿vale? Cada paja lo tiene su historia. Pero bueno, que este vídeo va de las tolvas del piste para que veáis, bueno, pues como son, como las uso, etcétera, ¿vale? Venga, pues nada más, compañeros. Un saludo.